¿Venimos? ¿Tienes pinta? ¡Eh! ¡Quieto chico! Mi juego se llama El equipo de los foros, ¿vale? Entonces, vamos a seguir jugando con dos equipos Sin peto aquí, con peto allí Consiste en que vamos a jugar con dos móviles, con los freebies y con las pelotas de goma. Va a empezar atacando el equipo sin peto que es el que va perdiendo. Entonces, va a empezar con un freebie. El que tiene el freebie no se puede mover, el resto se puede mover todo lo que quiera. El objetivo es tirar los conos. Si tiras un cono, sumas un punto. Ahora, tú lográis tirar un cono, sumáis un punto. Pues rápidamente tenéis que ir a vuestra portería y coger una pelota y haced otro ataque. Si en ese ataque lográis tirar otro cono, se duplica la situación anterior. ¿Vale? Defendéis. No podéis entrar en el área, ¿eh? Ni defensores ni atacantes. ¿Y te puede evitar el trabajo? No, no. No vale. No vale. Sí, la he escuchado tú y la he escuchado, ¿no? Pues venga. No vale y trae el área. Tampoco a la gorra que es un poco asusta, ¿eh? No, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ajuntura! La de los premios, ¿dónde está? ¡Toma, atrás, atrás! 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 Un, dos, tres, cinco. ¡Vamos! 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 El perdo mucho de chacan. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!